La libertad Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi razón Y mi ajo en tu mirada Dame de más Soy mejor de lo que fui Por ti Amor Y hasta hoy pensaba que la libertad Estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Mi alma y mi paz Y mi paz Y mi razón Y mi razón Mi ajo en tu mirada Me elevas Soy mejor De lo que fui Por ti Por ti Amor Amor Soy mejor Soy mejor Soy mejor Y ajo en tu mirada Nada me elevas, soy mejor de lo que fui por ti, amor Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar lo que soñé tanto tiempo